Buenos días, mi nombre es José y les voy a enseñar cómo hacer algo, algo nuevo en agua. Yo puedo hacer así, así. Cuando hay un espacio apretado yo hago así. Y también puedo hundirme lo profundo del agua, miren. ¿Vieron? Así se hace. Pero hay algo más mejor. También puedo hacer esto. Y también puedo nadar rápido, así. Para nadar hay que hacer. Para nadar hay que mover las manos y los pies. Y también podemos hacer así, sin las manos y sin los pies, miren. Ven, sin nadar. Y si, y si tengan un espacio apretado, también pueden hacer así. Y también puedo nadar flojito, miren. Y también puedo hacer así. Y también puedo hacer algo así. Y también puedo hacer así como un tiburón martillo. Y también puedo hacer. ¡Gracias!